Le hace falta un beso, que le de una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Él trabaja mucho para que no le falte nada En su nido de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan y él siempre muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella quisiera decir Que le hace falta un beso, que le de una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y te daré mil besos, pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le de una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le de una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta amor Solo por él